Camino y camino. Veo un grupo de personas hablar. Me acerco. Intento hablarles. Me sigo adelante. Y de nuevo, nada. Más de nada. Camino. De pronto, la muralla. Rabia. La y así la furia se apodera de mí. No más murallas. No más barreras. No más aislamiento. Entra la luz y algo se transforma. Ahora el mundo se abre para mí. Fluyo con el mundo gracias a la lengua de señas argentina. Lucha. Derechos. Unidos. Igualdad.